¡Hola quimochitas y quimochitos! Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les voy a enseñar a hacer un ahumado en negro, así que espero que les guste. Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse, también pueden activar sus notificaciones para que de esa manera no se pierdan ningún videíto y YouTube les pueda avisar cada que yo suba un video. Y de esa manera puedan realizar estos maquillajes en sus casas. Bueno, ya no les hablo más y empecemos con este tutorial. Bueno niñas, ya me puse este corrector de aquí que es de Maybelline Fire 15 en todo el párpado para que las sombras pigmenten mejor y también duren más. Para este look voy a estar utilizando la paleta de Costal Essence, esta de aquí que está muy bonito los colores. A ver, déjenme quitarle el plastiquito y listo. Bueno, ahí vamos a estar utilizando pues este negro y un poquito de este color de aquí. Para este maquillaje primero voy a estar delineando toda esta zona, chiquitas. Y aquí pues también voy a hacer lo mismo, colamos aquí y luego lo unimos con esta parte. Listo. De ahí lo rellenan. Bueno, más o menos no tiene que estar pues tan rellenado porque luego como voy a pasarle delineador en gel. Una vez que ya lo tienen pues así, ahora sí vamos a estar cogiendo el negro de esta paletita de aquí. Con una brochita así. Esta de aquí es la de Costal Essence, que son muy buenas brochas, la verdad les recomiendo mucho. Colocando el negro en toda esta zona para arriba. Poquito, poquito. Así, más o menos como está en este ojo. Igualito lo vamos a colocar aquí. Con mucho cuidado de no meter mucho negro, o sea muy arriba. Y listo. Una vez que ya está todo bien colocado, ahora viene lo que va a ser el difuminado. Voy a poner ahora una brochita de las mismas brochas de Costal Essence, solamente que esta de aquí es la más pequeña. Y voy a estar... Bueno, ahora nomás nos vamos difuminando toda esta zona de aquí. Poco a poco. No tiene que estar perfecta porque voy a poner la otra sombra más clarita y eso va a hacer que se difumine mucho mejor. Así que nomás le dan un poquito de difuminado para que no esté tan marcado. Bueno, una vez que ya está más o menos así, voy a estar utilizando una brocha así. Ahora voy a estar utilizando esta sombra de aquí. Aquí alrededor de todo el negro, niñas. Poquito a poquito. Sacudan su brocha antes de colocar. Y luego le van poniendo todo así. Listo. Como ya ven, ahora está así. Ahora voy a difuminarlo. Ahora en movimientos circulares vamos a estar difuminando. Toda esta zona. Listo. Ahí ustedes ya ven si lo aumentan o le van sacando un poquito más de color y todo eso. Ahora voy a estar pasando gel negro. Es este de aquí que es uno coreano de la marca Palganton. Que me encanta la verdad porque deja súper bonito. Y súper negrito. Así que venimos y nomás colocamos en todo el delineado. Bueno, ahora voy a estar haciendo el delineado. Pero voy a estar pasando con este. Ahorita les muestro. Ay, cabello. Así. La verdad es que estoy pensando ponerlo dorado. Pero para hacer un poquito la muestra antes de poner el glitter dorado. Estoy poniendo el plateado para guiarme encima y ponerle el pegamento. Porque si le pongo el pegamento ahorita no voy a verlo. Y se me va a hacer muy complicado. Bueno, eso es lo que voy a hacer. Ahí vengo. Por aquí hago lo mismo. Voy a estar utilizando el glitter de Yassie. Y ahí voy a estar. Ya puse el pegamento. Y ahora nomás. A poner a toquecitos el glitter en esta parte. Ahora voy a poner el pegamento aquí. Pero antes de eso voy a quitar lo que es el glitter que se ha caído por aquí. Bueno, ahora este pegamento lo voy a estar colocando aquí. Es pegamento de pestañas. Y ahora voy a estar colocando que es el glitter a toquecitos. Ya para cerrar este delineado. Listo. De esa manera. Ahora pues voy a esperar un poquito nomás que se seque. Porque para así no voy a jalarme todo el glitter. Mientras eso me voy quitando lo que me ha caído aquí. Para después limpiar con estos de la ceja. Voy a limpiarlo aquí. Voy a estar utilizando estas pestañas de Beauty Kimochi. Las Kimo Lashes. Estas son las Shibuya. Ahí donde está. En Beauty Kimochi. Y aquí. Bueno niñas. Ya con las pestañas pues quedaría así. Estas pestañas son bien grandecitas. Bueno, más o menos grandecitas. Son dramáticas. He utilizado este hidratante para mi rostro. Y el primer de Yassie. Estos dos productos. Con una esponjita y con la base de Botu. Ahora voy a estar utilizando. La base es la 04. Solo voy a agarrar solamente este poquito. Bueno, una gotita de base. Y ahora voy a estar distribuyéndola por todos estos lados. Aquí. Y aquí. Y en la frente. Listo. Ahora nos ponemos a difuminar. Ya que por fin acabamos este look. Más o menos quedó pues bien perrón creo yo. Sí me gustó mucho. ¿Qué opinan ustedes chiquitas? ¿Les gustó o no? Aunque yo sé que a ustedes les gustan mucho los ahumados. Así que seguramente que sí. Y listo. Ahora. Pues a difuminar con mucho cuidado por aquí. Porque si no nos vamos a volar una ceja. Hoy he estado utilizando el corrector de Utsuo. Este es el número 2. Bueno, así que vamos a estar ubicándolo en esta zona. Y aquí también. Como pueden ver con una sacadita nomás. Como que ya tienes casi para todo. Vean nomás. Bueno, ahora sí nos vamos a difuminar todo muy bien este corrector. Aquí está. Muy bueno. Yo les recomiendo muchísimo este corrector. Les va a encantar. Me encanta a mí. Ya se me va a acabar y voy a tener. Que ver de conseguir otro corrector. Ahora solamente voy a estar sellando mi rostro. Toda esta zona. Y aquí nomás lo dejo ese polvo. Para luego quitarmelo con brocha. Pero nomás con todo esto. Listo. Ahora voy a estar este. Haciendo la parte de aquí abajo. Niñas, en la línea de agua coloqué este corrector que es de Sigma. Y también coloqué encima del corrector este color de aquí. No lo hice en cámara porque tengo que ver muy bien. Para colocarme la sombra dentro de la línea del agua. Y tengo miedo que se me meta el ojo. Así que bueno. Como después quiero ponerme lentes de contacto. Yo dije, voy a cuidar mejor mi ojo para luego ponerme los lentes. Bueno, ahora la siguiente sombra que voy a estar utilizando va a ser este color de aquí. Colocando aquí. Listo. Bueno, una vez que ya pusimos ese color nomás que es un poquitito. Aquí. Ahora voy a estar pasando negro. El color negro lo voy a traer aquí. Y difuminamos hasta más o menos aquí. Y listo. Bueno, eso sería todo. Luego regresamos otra vez con la brochita que estamos aplicando a la sombra clarita. Y le damos otra difuminadita aquí. Y listo. Pues ahí ya acabaríamos. Ahora me voy a poner máscara y reyes. Ahora de la paletita de foca yure voy a estar utilizando este color de aquí para el lagrimal. Así que nos venimos y agarramos un poquito con una brochita pequeña. Y lo voy a estar colocando en esta zona. Como pueden ver, pigmenta muy bien el iluminador. Miren nomás. Parece un foquito. Así que nomás le ponemos aquí. De esta manera. De aquí si quieren lo difuminan un poquito más para arriba. Y para que quede más bonito. Bueno, ahora vamos a ponernos un poquito de contorno. Este. En toda esta parte. Para volvernos más flacas. Más delgadas. Para que nuestro rostro se haga más bonito. Y luego me lo paso por aquí. Para la papada. Y para que no se nos vea mucho. Listo. Utilicé la paleta de Anastasia. En este color. Y de rubor voy a estar utilizando este de foca yure. Que tiene un tonito. Un tonito. Bien. ¿Cómo se llama? Bien meloncito. Lo ponemos aquí en toda la manzanita. Súper bien. Y listo. Ahora. Me falta el toque final. Que es el iluminador. Para terminar con este maquillaje. Perrón. Que nos quedó. Es así. Como pueden ver. Sí. Es el número uno. Tiene bonito su color. Tiene en un solo iluminador. O sea. Aquí tiene varios colorcitos. No se puede anotar. Bueno. Aquí se lo colocan en todos lados. Y lo voy a colocar por aquí también un poquito. Y por aquí. Listo. Como pueden ver. Miren que bonito. Está muy muy bonito. Bueno chicas. Estoy utilizando este labial de Beauty Glacier. Se le cayó el número. Pero lo pueden encontrar en la tienda de Beauty Glacier. Estoy pensando. Bueno. Con este labial quedaría de este modo. No sé. Pero estoy poniendo. Estoy pensando. Estoy pensando ponerle un poquito del corrector de Sigma encima. Para que le baje un poquito el color. Y bueno. No se vea así tanto. No sé. Bueno. Lo voy a poner un poquito de esto. Ustedes ya me dicen en los comentarios. Si les gustó más como está aquí. O ya con este corrector de labios. El corrector de Sigma quedaría de este modo. No sé si les gustó. O les gustó como estaba antes. Bueno. Yo lo voy a dejar así nada más. Bueno mis y muchitas. Espero que si les haya gustado este maquillaje. Pues un ahumado negro. No olviden compartir este video. Si les gustó. También me pueden dejar sus deditos arriba. Para yo saber si les gustó o no este maquillaje. Cuídense mucho. Y gracias por ver este video. Ya nos vemos hasta la próxima. Chaito. Chaito.